En Yoya, cerca de mil estudiantes y miembros de una escuela en el condado de Cherokee están en cuarentena. Esto después de que docenas de estudiantes dieran positivo al coronavirus desde el inicio del año escolar que comenzó el pasado 3 de agosto. Yoya ha sido uno de los estados más golpeados por esta emergencia sanitaria y este martes registró 137 personas sin vida en solamente un día, la mayor cifra desde el comienzo de esta pandemia. La pandemia ha sido una de las personas más golpeadas por esta emergencia sanitaria. Gracias por ver el video.